Hola amigos, hoy quería contarles sobre un hallazgo de un fósil que ha ocurrido en América Central, en Panamá concretamente y dedicarle este vídeo a todos los amigos que siguen el canal desde América Central un abrazo muy grande para Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y por supuesto las hermosas Antillas los fósiles son una de las mejores fuentes de información con las que la ciencia puede contar para poder entender los secretos que se ocultan en el pasado de la tierra, gracias a estos podemos estudiar prácticamente un trozo preservado de la historia de nuestro planeta y ahora se revela una nueva parte de esta historia, se encontró una especie de enredadera fosilizada no identificada anteriormente que puede revelarnos más sobre la evolución de las plantas trepadoras en América este estudio se publicó recientemente en la revista Plus One y detrás de su desarrollo estuvieron los investigadores Nathan Jude, Sarah Allen, Chris Nelson, Carolina Bastos y Joyce Cherry el descubrimiento que ha puesto en acción esta investigación ocurrió en Panamá cuando se ubicaron unas particulares raíces fosilizadas la información que han obtenido de ellas ha cambiado la historia del proceso evolutivo y de la dispersión de las plantas trepadoras al estudiar la enredadera se observó que era parte del grupo diverso de lianas tropicales llamadas paulineas pero que era una nueva especie, por este motivo se la nombró como Ampelorriza heteroxilon en la actualidad en los trópicos viven por lo menos 475 especies de este grupo de las paulineas pero de todas ellas esta nueva especie Ampelorriza demostró tener un mayor parecido con enredaderas de otra familia, las llamadas moras de jabón se ha estudiado taxonómicamente a la nueva enredadera las plantas trepadoras tienen capacidades y diseños muy distinguibles teniendo una clara capacidad para adaptar su forma a la estructura o planta en la que se enredan esta capacidad física viene acompañada de cambios internos que las diferencian de todos los demás tipos de plantas uno de los principales es el cambio en los túneles de transporte de agua y nutrientes dentro de la planta por lo general en otras especies de plantas estas venas son del mismo tamaño y grosor con una clara forma circular en las lianas esto cambia para tener venas grandes y pequeñas las grandes son más eficientes pero más susceptibles de colapsar cuando la planta se tuerce y enreda las pequeñas transportan menos agua y menos nutrientes pero son más resistentes entre ambas son una adaptación evolutiva que les permite a las enredaderas hacer lo que más les gusta que es trepar por este motivo cuando los investigadores observaron estos túneles de varios tamaños en el fósil recién descubierto no hubo dudas se trataba de una planta trepadora luego de ello con el análisis taxonómico y filogenético fue posible identificar a qué grupo pertenecía y también a qué familia al estudiarla también observaron que era particularmente antigua específicamente tenía 18,5 millones de años esto es evidencia de que las lianas han estado creando madera inusual incluso en sus raíces desde hace 18 millones de años comentó cherry profesora asistente de investigación en la escuela de ciencia integral de las plantas para complementar lo dicho otro autor del estudio jude dijo porque esto es tan llamativo antes de este descubrimiento no sabíamos prácticamente nada sobre cuándo o dónde evolucionaron estas lianas o qué tan rápido se diversificaron ahora esta antigua enredadera fosilizada no solamente nos muestra que las lianas desarrollaron sus capacidades básicas millones de años atrás sino que ya se encontraban en américa del norte antes del gran intercambio biótico americano que ocurrió recién hace 3 millones de años siempre hablamos aquí en el canal verdad cuáles fueron los pioneros del intercambio y estos son realmente pioneros su origen, el origen de esta familia de plantas trepadoras es sudamericano y ya se encuentra en una región mucho más norteña hace 18 millones de años para el momento en que la planta tenía vida Panamá era una península que no se encontraba conectada con Sudamérica por lo que la presencia de esta planta indica que debió llegar ahí por otros medios posiblemente marítimos antes de que los grandes animales hicieran su migración e intercambio entre continentes Panamá además de ser una península hace 18,5 a 19 millones de años atrás era un paisaje volcánico cubierto de un bosque tropical en américa del norte y separado de américa del sur por la vía marítima centroamericana si bien estos bosques contenían animales de américa del norte las plantas en su mayoría descendían de plantas tropicales de américa del sur que se habían dispersado por el aire por el agua o llevadas de pronto por aves este fósil que describimos es el macrofósil más antiguo conocido de estas enredaderas y estaban entre las plantas que llegaron a américa del norte muchísimo antes que los grandes animales se movieran entre continentes a menudo los amigos de américa central preguntan si existen fósiles muy antiguos en la región más allá de los fósiles del pleistoceno de la megafauna de los perezosos los mastodontes los gliptodontes estos restos evidentemente se encuentran con bastante frecuencia en la región y les quiero contar que efectivamente se descubrieron fósiles terrestres asociados con periodos muy antiguos por ejemplo en honduras que corresponden a los periodos jurásico y cretácico por ejemplo una flora fósil de ecosistemas terrestres asociados a dinosaurios que se encontró en 1886 cerca de la localidad de san juancito y en 1981 de la localidad de jalteba en francisco morazán los fósiles de cicadas que han sido asociados a hábitats de dinosaurios fueron encontrados por un ingeniero de minas thomas legget enviados a eeuu y exhibidos en una reunión de la academia de ciencias de nueva york el 30 de enero de 1888 posteriormente descritos por el paleobotánico johns newberry y algunos de los ejemplares pueden ser vistos en la colección en línea del museo peabody de historia natural de la universidad de shale en eeuu en el año 1981 se reportó una serie de fósiles de plantas jurásicas descubiertas a 5 kilómetros al noroeste de la localidad de jalteba en la parte norte del departamento francisco morazán estos fósiles se encuentran actualmente en el instituto de biodiversidad y museo de historia natural de la universidad de kansas en eeuu el hallazgo más sobresaliente fue el descubrimiento de un fósil de dinosaurio encontrado en honduras en 1933 fue descubierto en los bosques cerca de la ciudad de olanchito por el explorador gregory mason asociado al museo de la universidad de pensilvania se trataría de un hueso fósil un metatarso de un dinosaurio de aproximadamente 10 a 15 metros de altura actualmente el destino final del fósil encontrado por mason en honduras es indeterminado en ausencia de este objeto que fue fotografiado mostrado por gregory mason ningún investigador podría confirmar si en efecto pertenecía a un dinosaurio pero por la comparación con imágenes de huesos de colecciones científicas al parecer el hueso de la fotografía de mason sugiere que era un metatarso de un dinosaurio el único fósil confirmado de dinosaurio de américa central es un fémur de un ornitópodo descubierto en la parte central de honduras en 1971 cerca de san luis por bruce simonson y gregory horn fue encontrado en la parte más alta de una capa roja de la formación valle de los ángeles y se encuentra en el museo nacional de historia natural del smithsoniano en estados unidos en washington fue identificado como un hueso de un ornitópodo por john ostrom y por nicolás houghton como el fémur de un adrosaurio juvenil aunque es el único dinosaurio de centroamérica documentado científicamente como les comentaba hay otros indicios de que aunque lamentablemente no se encuentran en honduras no se encuentran en centroamérica estos hallazgos sino en estados unidos bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy tanto sobre esta liana de origen sudamericano que se encontró en una panamá que formaba parte de norteamérica hace 18 millones de años y estos hallazgos de flora mesozoica y de restos pequeños fragmentarios de dinosaurios que se encontraron también en honduras un abrazo muy fuerte y nos volvemos a encontrar muy prontito en honduras y nos volvemos a ver a ver y nos volvemos Gracias.